Una hora mala que me llegó, porque me sentía mal, yo no podía trabajar, soy un hombre trabajador, eso fue lo que pasó. Y contrapide contra mi vida, pero quiso Dios que Dios me liberó, que fui a llegar aquí a médico a tiempo. ¿Te sientes arrepentido? Me siento arrepentido, sí. Ese es un paciente que está en condiciones hemodinámicamente estables, que luego de aquel acontecimiento fue llevado a cirugía y se hizo control de hemostasia, tratar de evitar algo sangrado, y está en condiciones hemodinámicamente estables. ¿Fue por alguna mujer o algo? No, no, por culpa de nada. Yo la culpa, yo mismo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.